Sigo pensando en tu brazo inmortal Y no me importa su manera de pensar Sigo soñando, ya no existe nada más En su desierto he podido navegar Contigo puedo rescatar la inmensidad Creando un silencio que se pueda escuchar Hay laberintos que me pueden atrapar Pero lo enfrento a veces duele la verdad No tengo miedo, ya no hay nada que ocultar Ah, 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 ah No voy a cuando lo que pienso es natural Y no me importa su manera de pensar Hoy con el tiempo ya no pienso regresar Y no me importa su manera de pensar Sigo soñando, creando en silencio Voy con el viento, voy con el tiempo Sigo soñando, creando en silencio No tengo miedo, voy con el tiempo Sigo soñando, creando en silencio No tengo miedo, voy con el viento Sigo soñando, creando en silencio No tengo miedo, voy con el viento Sigo soñando, creando en silencio No tengo miedo, voy con el viento No tengo miedo, voy con el viento